La Neta Futbolera presenta ¿Cómo afrontaste todo ese tema de los medios y la crítica? La verdad, obviamente a uno le duele o le molesta que hablen así de uno Me explican un poco lo que es el orgullo Pero yo tenía bien claras las capacidades mías Lo que podía darle al equipo Sabía que por izquierda no había un jugador por ahí Que todavía el América pueda tener en cancha y pueda sobresalir Por eso Miguel me dio la confianza y me trajo Me adapté bien al grupo Sobrevive las críticas lo mejor posible Sabiendo que el trabajo es lo que saca a uno adelante Y siempre he trabajado, bien o mal Siéndonos con, teniendo mi carácter Pero siempre he trabajado y sumado para el grupo Y bueno ahí están los resultados Ahí un campeonato Me dio llegar a poder conseguir otro que no se pudo Que perdimos contra León Estar siempre en Liguilla Que eso para mí es muy importante Porque en Teco no pude estar en ninguna Liguilla Siempre quedábamos afuera, no clasificábamos Entonces volver a ser importante creo que me vino bien Como decís vos no sé si soy un líder Pero si trato de ser un referente para los más chicos Y para los más grandes también Siempre tratando de dar el ejemplo y trabajar al top Ya está etiquetada y marcada esa playera número 14 en este club Sí ¿Y es simbólico? ¿Por qué el 14? No, el 14 porque llegué a Teco y me dieron el número 14 Bueno lo elegí yo, me gusta el número 14 5 más 1, 4, 3, no nada No, 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 nada No, en Argentina el número 14 En eso como de la guñera o no sé como se llama acá Se le dice al borracho Y mis compañeros me decían borracho Entonces digo bueno, hoy llegué al 14 Me lo pongo Me lo pongo Y me quedo en Teco Y cuando llegué acá a la América No lo usaba nadie, nadie usaba el 14 Entonces vino bien con manilla al dedo y usó el 14 Y ahí quedó Ahí está en la historia Sí, no, no, no No creo que lo cambie, es muy difícil que lo cambie Oye, platicando con ex árbitros Es una neta Nos dicen que sí existe persecución hacia jugadores Sí En este caso, luego lo vemos Lo vemos partido con partido ¿No? Sí ¿Sí sientes tú esa...? Desde que pasó el problema en Guadalajara No quería pensar eso, ¿no? En que haya una persecución hacia mí O el tema de los árbitros Pero sí, a medida que fueron pasando los torneos Los partidos Empecé a sentir un poco esa persecución Empecé a sentir que no... No estaban siendo justo un poco conmigo, ¿no? A mí mismo me hacían cinco faltas y me sacaban amarilla O a la quinta recién sacaban amarilla Y yo hacía la primera Y ya la amarilla Y me quería acercar para hablar o decirle algo Y ya como que me querían expulsar Entonces, sí ahí empecé a sentir como que había un poquito de... De persecución, pero bueno Hoy comienza un nuevo torneo Trato de mejorar en esas cosas No puedo... No hablar A veces es difícil porque uno tiene la adrenalina A todo lo que da en el partido Y el temperamento, ¿no? Tiene mucho que ver Sí, pero... Y uno que siempre trata de pedir la pelota Y está con tanto tiempo con el balón Y en cara Y trata de ayudar a los compañeros a defender Creo que siempre voy a estar en roce con los demás rivales Espero que los árbitros lo entiendan Y puedan ser parejos con todo Rubens, ese título que logras con América Se da de una forma espectacular Como sólo en América podría ganar Esa es la realidad, ¿no? Por eso es la grandeza de este tipo de instituciones Y cómo lo sintieron Qué pasó en la cancha Faltando tres minutos El partido estaba liquidado Y le dan el empate Se van a la prórroga Una locura Sí La verdad El equipo, el grupo Estaba muy confiado Que podía sacar esa final No por el partido acá en la Azteca Sino desde que arrancamos la concentración Desde que arrancó la liguilla Nos sentíamos muy fuertes Todos muy firmes Sabíamos el potencial que teníamos Y bueno, así fue que fuimos pasando de fase Hasta llegar a la final El primer partido con Curvasu Me parece que la derrota no fue merecida Porque el equipo creó Fue bien, propuso Y mínimo Me parece que era un empate Nos tocó perder Llegamos a casa Arrancó el partido No se negó Nos pulsa la molina Y uno empezó a pensar Se nos puso todo en contra Se nos puso todo en contra Complicado Pero Pero Eso que pensábamos nosotros Pensé yo en lo personal La verdad es que Íbamos a perder Se nos puso complicado Pero se podía dar Y así fue Que con diez hombres corríamos más Que Crío Azul Creábamos más situaciones Al margen de que ellos estuvieron Para liquidar tres veces Con Chaco Con Marrera Con Teo Gutiérrez Y por eso Pero bueno El fútbol a veces Te da esas cositas Esa cosa de suerte Que también O de fortuna Que tiene que tener un equipo Para salir campeón Y esa tarde noche Nos tocó a nosotros Con toda la lluvia Con toda la gente Calentó Hasta que se cansó Y con nosotros Que dentro de la cancha Le demostramos actitud Y ganas de salir campeón En los momentos épicos ¿No? Si Lo dijeron todo Esta final Y esa final No la vieron No había pasado nunca En el fútbol mexicano Siempre una primera vez Gracias a Dios Me tocó estar ahí Feliz Porque es el primer campeonato Mío en México Y Por cómo se ganó Creo que Que ese recuerdo También queda grabado En cada uno de nosotros Y cada vez que a veces Pasan Hay algunas imágenes En televisión O Uno se pone a ver fotos Vídeos Se le pone la piel de De gallina De gallina Como se dice en Argentina La piel chinita Y se acuerda de esos momentos lindos Oye Tenemos aquí Dos netas que siempre hacemos A ver ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Cuál fue tu primer cambio? ¿Cuál fue tu primer cambio? Sí, para comprar lo esencial Lo esencial O lo necesario para uno Un shampoo, pan, entrífico, jabón, cositas de baño Y de cocina Porque yo vivía solo en ese momento ya Se lo mandé todo a ellos Creo que ellos lo necesitaban más que yo Y mi primer carro Y mi primer carro Y mi primer carro Fue un Ford Fiesta Ford Fiesta No me acuerdo bien el año Pero También En realidad fue Lo compré Y se lo regalé a mi papá Porque yo En Buenos Aires Me iba con los compañeros más grandes Me pasaron a buscar Cerca de la casa Y nos íbamos a entrenar Pero Lo compré Y se lo regalé Y se lo mandé para el sur De donde son ellos Roben Nos podrías hablar un poquito De De Tus tatuajes Sabemos que Tienes al gauchito Antonio Gil Si La verdad Los tatuajes Casi todos Tienen un significado Tengo a mis hijos tatuando brazos A Auchito Antonio Gil Soy muy creyente Muy católico Tengo a Jesús Al sagrado corazón de Jesús También acá en los brazos Tengo el nombre de mi señora Tengo acá Acá en la pierna Tengo a San Cayetano Que en Argentina Es el Patrono del Paz Pan y Trabajo Entonces Siempre agradecerles Y pedirles Que sigamos de la misma manera Pero todos Tienen un significado Me gustan mucho Arranqué con El Jesús Que tengo acá en el brazo Cuando tenía 16 años Me lo hizo Vivía Me lo hice un amigo Porque en realidad vos sos Ahí en la casa Claro Porque sos Menor Entonces no puede hacerte Esas cosas Pero me lo hice un amigo Que estaba estudiando Ya para eso Y Bueno Arranqué con él Y después ya me empezó Nacido mis hijos Me hice mis hijos Y ahora ya es como un vicio Oye Presente Te hacen capitán Viene un reto nuevo Mencionamos técnicos Tres muy grandes Tenemos uno más grande acá ¿No? Mohamed Sí La verdad Yo soy Un agradecido De lo que es el fútbol Entonces agradecer mucho El margen De que uno trabaja Para Para poder siempre ser el mejor Y poder estar siempre a tope Y cumplir las metas O sueños que uno tiene El haber tenido Un técnico tan importante En mis carreras De que arranqué Es un privilegio Para mí Las metas Hoy en el presente Son A corto plazo Son Trabajar Calificar a la divisa Que es Que es obligación A este club tan importante Y bueno La capitanía Es Creo que es un premio Al esfuerzo Que he hecho Desde TV Entregarme siempre al máximo La fusión Gracias a Dios Me lo está reconociendo también Y orgulloso De poder Tener la cinta Capitán en mi brazo Me han pasado Grandes jugadores Acá En América Y la La han tenido también ellos Y Tener poder Yo tener la posibilidad De tenerla Y Por lo menos Con León arranqué No sé si más adelante Seguiré Pero ya Tenerla en un partido oficial Creo que para mí Es un orgullo Robbins faltan muchos años Para el retiro ¿Cómo lo visualizas? ¿Te ves ligado al fútbol Como técnico Como directivo O Te ves haciendo una vida aparte? No Ojalá pueda seguir ligado al fútbol Pero Esa es la idea Pero Todavía falta Por el momento no lo piensas Por el momento no lo piensas No, te falta mucho todavía Un poco madera Rubens Para terminar esta plática Que ha sido Anecdótica Y de aprendizaje ¿Cuál es La neta de Rubens Zambueso? No La neta Creo que siempre Ser positivo Ser un Un chico Bueno, ya no tan chico Pero un tipo que piensa en positivo Y siempre trata de De mirar para adelante No pensar como En lo que es el futuro Vivo el presente Y gracias a Dios Estoy viviendo un presente hermoso En mi carrera como futbolista Agradecerle a mi familia Por el apoyo que me dan siempre Mis hijos, mi esposa, mi padre, mis hermanos Y Seguir trabajando Que Que es lo que Lo que a uno da, no? El trabajo Creo que Que a la larga da la recompensa Ha sido un placer Muchas gracias Muchas gracias Saludos a todos Y a toda la gente Gracias La neta futbolera Presentó Gracias